Y dale, dale con Bam, dale con Bam, para que las niñas se muevan solas. Tengo un Ferrari de color negro, una mulata que gusta que esa, y a ella le gusta dejarle los pelos. Tengo un Ferrari de color negro, una mulata que gusta que esa, y a ella le gusta dejarle los pelos. Y dale, dale con Bam, dale con Bam, para que las niñas se muevan solas. Y dale, dale con Bam, dale con Bam, para que las niñas se muevan solas. Oye nena, se hará y se acuerde cuando sale el show, cuando pasa ese amor el nuevo, ella se le sube con tu celo, tu celo lao. Quiero comer camela porque me gusta más tu radio Sabes yo que la gente la sana y se tome cuando sale eso Nosotras partes te ponen no voy a hacer a tu barco Tú se lo da, tú se lo da Quiero comer camela porque me gusta más tu radio Yo traigo acción, traigo salsa con reggaeton Yo traigo acción, traigo salsa con reggaeton Si tú quieres reggaeton, reggaeton yo te doy Si tú quieres reggaeton, reggaeton yo te doy Yo traigo acción, traigo salsa con reggaeton Yo traigo acción, traigo acción, traigo acción, traigo acción Y si tú quieres reggaeton, reggaeton yo te doy Si tú quieres reggaeton, reggaeton yo te doy Hay que tener talento, beso mami, hay que tener talento Hay que tener talento, beso mami, hay que tener talento Yo me gano la vida con la música que tengo, con la música que tengo Hay que tener talento, beso mami, hay que tener talento Hay que tener talento, beso mami, hay que tener talento Yo me gano la vida con la música que tengo, con la música que tengo